En una ocasión, un joven se le acercó al Señor Jesús y le preguntó Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Yo traduzco esa pregunta como Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Cómo debo vivir para ser feliz? Y es que al final de cuentas todos buscamos la trascendencia. Y en esta búsqueda de la trascendencia, lo que queremos alcanzar es cómo ser felices. El Señor Jesús contestó de una manera muy sencilla, necesitas darte a los demás. Y es que solamente cuando te entregas a los demás es que descubres lo verdaderamente importante y trascendente que hay en tu persona. Todos tenemos inscritos en nuestro interior un hambre de esa trascendencia. Y esa trascendencia es la relación que tenemos con el ser todopoderoso. Aquel que tú le llamas como quieras, yo le llamo Dios, yo le llamo Jesucristo. Y esa relación se llama fe. Por la fe, yo creo que Jesús es un buen camino para alcanzar la felicidad. Él propone un estilo de vida. Él puede darle sentido a la existencia de cada ser humano. Hasta ahí. Adiós. Adiós. Adiós.